Edición del 91 con apoyo de Alberto Balastro Y en el fondo de la sierra muy pocas casas Y ellos muy muy pequeños Juan Rodríguez, que pequeñito Y el club que ya cambió tanto Una nueva estructura Marca las diferencias con aquel 1991 Pero insisto, el torneo de amistad 8 y 9 de febrero en el Sierra de los Padres del Club Ya están cursando todas las invitaciones Para que tenga la alegría de siempre Para que lo vivan a pleno Y allí va a estar también Oyo Nuno Para compartir con todos estos chicos Y con aquellos que se vayan sumando Bueno, más amistad Y obviamente la gente de la sierra ya está abocada de hace bastante tiempo Para que cuando lleguen al mes de febrero Todo esté listo Estamos prácticamente a 30 días De la gran fiesta del torneo de menores De distintas partes del país Llegarán como ocurre año tras año Y esperemos que les toque muy muy buen tiempo Para disfrutar de dos jornadas maravillosas Cómo han crecido los chicos Un gran colaborador Gracias, muchas gracias Y de la subcomisión de menores Es quien nos está filmando en este momento Para el programa Oyo Nuno Hugo Sea para quien pide un gran aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!